En este capítulo aprenderemos sobre cómo crear una repisa paramétrica simple. Iniciaremos por crear el archivo, asignarle nombre, crear parámetros como ancho, profundidad, alto y grosor. Luego crearemos una extrusión usando los parámetros de ancho y profundidad. El espesor será igual al parámetro grosor. Posteriormente le asignaremos un material con textura de melamina al sólido creado. Ahora parametrizaremos la posición del sólido, para después hacer una copia. Haremos que la copia se alinee de forma vertical con el borde y tenga una posición paramétrica. Cambiaremos el ancho de este tablero por el alto menos dos veces el grosor, en ambos lados. Haremos una copia del panel vertical y la posición de esta copia también será parametrizada. Luego copiaremos el panel horizontal para repetir el proceso de parametrización de posición. Modificaremos los valores de algunos parámetros para verificar que no se han cometido errores. Crearemos un nuevo archivo para instanciar nuestro primer modelo y permitir que se conecte con OIMEIC. OIMEIC permite personalizar de forma sencilla un producto para el fabricante. Se puede extraer información de despiece y planificación de corte. OIMEIC.x y Z permite la creación de modelos paramétricos con la finalidad de que los clientes puedan personalizar productos y pedirlos en línea.